Guaraz, Sierra Bandera, prepárense para gozar de un espectáculo diferente a los demás. ¡Feliz onceavo aniversario, Shirley Guaman! Ya no, ya no te quiero, Shirley Guaman, ¿qué quieres a ti? Este sábado dos de julio, festejando también el Día del Amigo, en el Gran Complejo Recreacional Colonia. Y con ella estarán presentes dos potencias banderas. ¡Ellos están de moda! ¡La auténtica Star Pomapata! ¡La auténtica Star Pomapata! ¡Ate o buen palomino, frente! ¡A frente! Su amplia trayectoria es garantía. ¡Sinfónica San Lorenzo de Marca! ¡Sinfónica San Lorenzo de Marca! ¡The Widow Soto! Más de doce horas de pura banda y la presentación exclusiva. ¡De tu engredida! ¡Cantando con arpa y banda! ¡De pensar sin querer, otra vez me enamoré! ¡San Lorenzo de Marca y Shirley Guaman! ¡Y Star Pomapata y Shirley Guaman! ¡Dices que me quieres, pero no es verdad! ¡Entrada gratis hasta las cuatro de la tarde! ¡Sábado 2 de julio! ¡En el Gran Complejo Recreacional Colonia! ¡Feliz aniversario Shirley Guaman! ¡Porque está cantando la original! ¡No te lo pierdas! ¡Auspician Radio Armonía Digital 91.7! ¡Sonido Miguel Ángel! Pastelería Fina de Primera Empresa de Transportes Móvil Perú Servicio de Lavados Eco Car Wash